La, 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 la Pocahé, voy a gozar Y vivir, mi, mi, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces son una rota Puede vencer la cequilla Y para qué llorar, para qué, si vuelve una piedra, se olvida Y para qué, si es mi vida, para qué, si haces la vida, hay que vivirla Voy a leer, voy a bailar, vivir mi vida Voy a leer, voy a gozar, vivir mi vida Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Cómo se les hagan, vivir mi vida Cómo se les hagan, vivir mi vida Tuve mis спасrorikaya, mujeres, 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 mujeres ¡Gracias! ¡Así es, María! ¡La blanca, bien y fría! ¡Que si te la veres, ya seguro te va a matar! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa' atrás! ¡Un, dos, tres!